Nos hablan mucho. Exactamente. Acabó, acabó, acabó. En realidad estamos más atrás de escena. Hoy nos corremos un poquito de ese lugar. Bueno, ¿y cómo? Bueno, presentamos primero quiénes son. Un día, Jorge, gracias por darnos este espacio. Siempre con tu generosidad. Y, bueno, hoy venimos acá porque nos recibimos, 19 personas, que arrancamos acá con Florencia Genesini, Soledad Enciso, nos recibimos en esta, subimos a este desafío de estudiar a esta altura. Y, bueno, yo desde mi experiencia laboral, sumarme a esta cátedra, desde lo que conozco y sé, y también como tantas otras personas que están en esta carrera. ¿Cómo se llama la carrera? La carrera se llama Ceremonial, Protocolo y Organización de Eventos. ¿Cuántos se reciben? 19 personas se reciben. Las tres están en... Exactamente. Pero ya venían laburando como... Bueno, se puede decir que a la experiencia ahora les supamos la profesionalización y el título, como para darle un cierre a todo lo que a lo largo de los años donde nos desempeñamos en nuestro lugar de trabajo, adquirimos mucha experiencia. Bueno, ahora tenemos ese soporte que es el título y que también nos permitió corregir cosas que nosotros por ahí aprendimos mal. El ceremonial es estructurado, tiene normativas, tiene un montón de fundamentos porque es una técnica y a veces uno que recién arranca en el ceremonial en las áreas de la provincia o en el municipio repite modos. Entonces es como la bandera va así y uno va y pone la bandera así. Después, bueno, ah, la bandera va así porque corresponde, funcionario importante, dueño de casa va en el centro y todas estas cuestiones que uno lo adquiere en la experiencia, hoy lo tenemos respaldado con el apoyo del título. Qué bueno, qué bueno. Y hacen una jornada, ¿no? Sí, dentro de... La recepción sería. Es la práctica profesional, con esta culminamos la carrera. Esta actividad surge ya años anteriores donde veníamos con la planificación de este congreso. Y hoy estamos próximos a llevarlo a la ejecución de esta planificación que viene en realidad por muchos procesos de control, de chequeo, de planificación para hoy alcanzar los cupos de agotado completamente dentro de lo que es el congreso. Bueno, vamos a ponerle por ahí un poco de contexto. Nosotros estamos hablando como que la mayoría sabe. El primero de agosto en el Centro Cultural Vicente Cidades vamos a realizar el primer congreso de ceremonial, protocolo y organización de eventos. Ah, pusimos en misiones porque el primero de esta índole organizado por los alumnos de la Primera Corte de la Tecnicatura Superior en ceremonial, de vuelta, protocolo y organización de eventos que se dicta en el IMEX. Acá queremos recalcar algo importante. El IMEX es el de la vice... Es de la... Pertenece a la vicegobernación. Sí, sí. A través de una política de Estado que es del IMEX, de la profesionalización de los empleados de la administración pública, en ese espacio se insertó a la carrera del ceremonial y protocolo. Entonces, orgullosos hoy decir que somos la primera corte que estudió en forma gratuita dentro del gobierno como una política de Estado. Sí. Nace con la necesidad también de... Y el apoyo a sus propios agentes porque esto es del gobierno y del Estado para los agentes del Estado y del gobierno en los que estamos trabajando. De todos los poderes. Sí. Y... Bueno, eso también avala a muchas personas, colegas, que están trabajando en la organización pública y gestión... Y no tenían el título. Entonces, ahora con esto nos avala un título que teníamos la necesidad de... No es seguro. ...de tenerlo, sí. Y gracias a la gestión provincial a través de la vicegobernación y nuestra casa de estudio que es el IMEX pudimos desarrollar este... Qué lindo, qué bueno. ¿Puedo hacer una pregunta de protocolo? ¿Puede ser? ¿O no? ¿Les molesta? Vamos a ver. Esto es un examen. Creo que la profesora te escribió por privado y dijo, bueno, le estoy evaluando a las chicas. Bueno, primero, ¿quiénes vienen? O sea, ¿quiénes van a estar y son referencias, digamos? Sí. ¿En el Congreso? Sí, en el Congreso vamos a contar con cinco desertaciones. Son profesionales y referentes en el área a nivel local, provincial y nacional. Tenemos gente reconocida en toda Latinoamérica. Fueron premiados por sus aportes y por sus trayectorias. Y también vamos a contar con... tenemos organizado un panel de experiencia para brindar estos conocimientos, así como decía Sole, de la educación a través de la trayectoria y de la experiencia, el conocimiento más cercano que tenemos todos. Y aprender desde ellos y aprender de los errores y de los éxitos es una oportunidad enriquecedora. ¿Cómo se ubica la bandera? que es uno de los temas claves, ¿no? O sea, o las banderas, porque viste que ahora tenemos hasta la bandera papal, digamos, en algún momento aparece. Bueno, la bandera se va a ubicar siempre a la derecha, pero si hay un par de funciones depende de dónde va a estar. Por ejemplo, si estamos en un estrado siempre va a ir al extremo derecha de donde van a estar sentados los funcionarios. Funcionarios, extremo derecha la bandera. Nacional. La bandera nacional. Nacional. Después le sigue la de misiones y la de posadas. En este caso. ¿Y si aparece la papal, por ejemplo? Sí. Eso es normalmente en el ámbito educativo. Y ella es otra clase de protocolo porque en el ámbito educativo las escuelas le dan la, o sea, sería centro argentina, le dan a la derecha la papal y a la izquierda la de misiones. Claro. Y en el caso nuestro si acomodamos, ponemos por ejemplo, puede ser una de las formas, centro derecho la de argentina, a la derecha la de misiones y a la izquierda la de posadas. Pero pensé que la gente por ahí no toma en cuenta eso, de las ubicaciones, pero las ubicaciones a veces también son gestos políticos, ¿no? Claro. Están reglamentadas, al margen de un gesto político en realidad están reglamentadas. en lo institucional hablamos, digamos, ¿no? Y las ubicaciones y los elementos comunican. Comunican, comunican precedencias, comunican relevancia. Entonces, ubicar nuestra bandera nacional en el lugar que le corresponde es también una manera de respetar nuestros símbolos. Yo vi el otro día, bueno, en la previa estábamos hablando del... No, esa no te voy a preguntar. En la previa, buscá por ahí el día que se firmó el pacto de mayo en junio. El pacto de mayo en junio, ahí arrancamos mal. vos contabas algunos detalles que yo no lo percibí, o sea, sé que era un desorden total esas firmas, pero vos me marcabas que estaba mal. Estos detalles que yo te había marcado lo había señalado nuestro máximo referente, que es una de las personas que va a disertar, que es Aníbal Goteli. Él tiene un espacio de comunicación abierta por su Instagram donde la mayoría pregunta. Entonces hubo esa foto de la ubicación, entonces le preguntaron a él cuál era su análisis desde lo técnico y él hacía una referencia nada más que protocolarmente el presidente tendría que estar en primera fila, centrométrico y ordenado a los gobernadores por orden alfabético de las provincias. Y mi ley quedó perdido. Y él quedó en el fondo un poquito escondido por dar un ejemplo de lo que es el protocolo, cómo es la técnica y lo que a veces algunos especialistas dicen el error y otros quizás es solamente lo que quieren comunicar. Entonces ahí es como se dice lo que se debe y bueno, después ya... ¿Y ahí el protocolo se adapta? O sea... O renuncia. Ahí estamos viendo, mirá. Hay una foto. Esa es una de las fotos. Exactamente. Pero el momento de la firma es el tema, ¿no? Bueno, eso también la firma. Él hacía otras señalas que señalaba que protocolarmente corresponde que firme al pie del final de la escritura a la derecha y en este caso fue como muy desordenado y figuraba la firma de él arriba. Me refiero a él al presidente, perdón. A Javier Milei, sí. Exacto. ¿Qué decías? Nosotros al protocolo no decimos que hay errores sino, bueno, pequeñas observaciones que hacemos al momento de la práctica porque cuando se lleva al protocolo a la dinámica del momento mucho tiene que ver qué se quiere comunicar y cómo lo quieren hacer. Entonces, es más fácil de pronto firmar en un lugar alejado y arriba del resto que compartiendo el espacio. Entiendo. Entonces, es otra manera de comunicar y el protocolo acompaña el mensaje que quiere dar la persona. Qué interesante, ¿no? Bueno, nosotros somos bastante informales. Sí. Creo que el misionero es vení acá, sentate. Sí, sí, sí. Pero es importante si a la izquierda o a la derecha depende de la... La izquierda y la derecha va a marcar el segundo lugar de importancia si supongamos en este momento viene el gobernador tendría que estar en el centro. En el centro. Sí. Y la persona que le sigue a él a la derecha después a la izquierda y así se van a ir acomodando. Como en la foto de la rural donde estaba el presidente de un lado y la vicepresidente del otro. ¿Está mal o está bien eso? No voy a opinar Son observaciones que podemos hacer de desgracia. Ahí no actuó el protocolo. Jorge, volvamos a nuestro evento. No, no actuó el protocolo. Porque está en la mesa de Mirtha Leheran. No, el otro día escuché un debate que se hizo en la televisión sobre esa foto de la rural ahora que ocurrió hace poco y decían que el protocolo esto es lo que marcaban los periodistas el protocolo lo pone presidencia cuando aparece. Así es. No lo pone la rural la rural tiene su protocolo. ¿No? Claro. Entonces por eso decían que es raro que presidencia coloque del otro lado a la vice porque la vice va al lado siempre del presidente. No sé si es la izquierda o la derecha. Esas cuestiones por ahí a veces puede ir a la izquierda o a la derecha de acuerdo. Pero tiene que estar al lado. Sí, tiene que estar al lado. Se supone. Y acá aparece en el otro lugar digamos. El centro está la rural. Sí, pero el protocolo siempre lo pone presidencia. Cuando vienen acá a la provincia también. Entonces por eso hablaban de la suficacia digamos. Claro. Generó la suficacia que ustedes dicen. Sí, sí. Nosotros siempre nos adaptamos al protocolo de presidencia cuando viene. Y cuando va a otras provincias también. Siempre el protocolo de presidencia. Vos armaste de una manera y ellos te desarman todo. Sí. Lo mismo nosotros cuando vamos a las ciudades también del interior predomina el protocolo de casa de gobierno. Bueno, ahí quiero hacer una aclaración. No es el protocolo de casa de gobierno para... Vamos a tratar de, dijo, educar. La nación tiene un decreto de presidencia de la nación. Sí. Y la provincia también tiene un decreto de presidencia. ¿Qué es el decreto de presidencia? Nos dice quién va primero, segundo, tercero, cuarto y demás. Y cómo vamos a... Ahí ya viene protocolado. Exactamente. Nosotros desde el 2010 tenemos un decreto de presidencia en la provincia. Nosotros tenemos un decreto de 151 en el 2010. Entonces, ese sí establece el orden. Sí, establecen los órdenes. Ahora, una cuestión política, un espacio o no, cosa que ya al ceremonialista en sí no es nuestra función. Ellos nos dicen queremos de esta manera y nosotros acompañamos en otras cuestiones que tienen que ver con la logística del acto. Ah, se entiende. Siempre con la visión o el mensaje político que quiere dar en el evento que se realiza es arriba y nos van indicando, pero tiene que ver en el contexto y en el momento que se está dando. Hay actos totalmente solemnes que se respeta el protocolo como corresponde. Por eso hay que ser un poco cuidadoso cuando damos una observación porque el que no está en ese momento puede decir si está mal acomodado tal esto, pegan a todo el entorno pero hay otros trasfondos. Ustedes tienen experiencias ya, vos también, te veo siempre haciendo algo de protocolo digo ahí con los funcionarios. ¿Alguien se enojó alguna vez por estar bien ubicado? ¿Por qué? Porque en realidad el laburo de ustedes es decir vos te pones acá, este es tu lugar. y se enojan ¿por qué me ubicaron en tal lugar? Y sí, a veces sí pero nosotros hay un estrés ahí a veces. sí, sí. Pero nosotros con nuestra mejor cara y claro, nosotros siempre cumplimos también qué nos dicen nuestros jefes. ¿Y quiénes son los jefes de ustedes? ¿El protocolo o el gobernante de turno? Digamos, ¿qué es lo que qué buena pregunta? ¿Eh? Bueno, vamos de nuevo. Se busca el consenso. Todo acto que se organiza siempre hay todo un trabajo previo, se va, por ejemplo, vamos a un municipio, tenemos que ver el lugar donde se va a hacer el acto, el espacio, si el sol da de frente, si llueve, todas estas técnicas del plan A a la Z, nosotros lo socializamos con las cabezas que trabajan. Tenemos, digamos, nosotros también tenemos un organigrama. Claro. Sí, hoy, te decía yo, esto por ahí lo podemos traer a forma de experiencia y contarlo, pero a veces preferimos mantener y ser cautos porque, a ver, es muy sensible decir cosas muy internas. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, lo importante de resaltar de la función del protocolo es todo el trabajo de organización logística. Es la previa, es el durante y es el después. inclusive nosotros que trabajamos en la provincia, en diferentes áreas, nuestra función es estar en todos esos detalles, pero siempre estamos detrás de escena. ¿Qué quiere decir? Que estamos hilando ese espacio acá que quede todo prolijamente como corresponde. Ahora, imagen, mensaje y demás ya es una consensión totalmente diferente a lo que es nuestra tarea del ceremonial. Tal es así que el ceremonial está un poco desvirtuado porque la mayoría piensa que es acomodar sillas y poner una etiqueta, pero es todo un trabajo importante previo al lugar. Es importante porque no hay un evento que salga exitoso sin organización ni planificación. Organizaciones desde los momentos de los tiempos, la organización de los elementos, no dejar en la imagen del protocolo la persona la persona que acomoda. No es la persona que acomoda la persona que planifica y que lleva a cabo esta tarea previa. Luego de cada evento nosotros tenemos que retirar y hacer nuestro aprendizaje de la sistematización de cómo funcionó este proyecto. Javi, poneme de nuevo la foto. Yo quiero polémica, quiero que... No, mentira, no quiero polémica. Poneme la foto, no. ¿Ustedes cómo ubicarían en esa foto si son protocolos de presidencia? Van a estar como así, tal cual, porque... ¿Por qué? Porque es lo que ellos querían en comunitar. ¿Pero qué te dice el libro? Si yo estoy trabajando con ellos, voy a trabajar de la manera que ellos se sientan cómodos y que ellos quieran informar. Ajá. Se pueden... O sea, el mensaje está ahí. Podemos sugerir... Sí, te llamó el jefe y te dice... Podemos sugerir que se cumpla con lo que está escrito en un decreto y que correspondería de tal manera. Pero van a ir y van a... Yo le voy a mandar al profe el video. Van a posicionar. Sí, ya. Repito, me parece que la profe te mandó el mensaje. Me estás poniendo un aprieto, porque acá nosotros vinimos a contar algo que sí que tiene que ver pero yo quiero aprender también un poquito. Está bueno lo que decís, pero para aprender, y ahí es, metemos al chivo, estaría bueno que se acerques y que vayas. No hay lugar. No. Pero no hay lugar. Vienen acá, promocionan y no hay lugar. No, 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 no. Vamos a llegar. Pero es un éxito. Vamos por partes. El Cidades tiene una capacidad pequeña. Retomamos. Qué hábil que sos para desviar el eje. Retomamos. ¿Qué dice el libro? Villarruel, ¿va al lado del Prezi o no va al lado del Prezi? Retomamos lo que nosotros vinimos al principio. Es como dice la compañera, ellos quisieron comunicar esto. Ahí estamos. Y nosotros tenemos, el pueblo tiene que interpretar. Interpretar. Qué loco, ¿eh? Sí, ellos están al costado de la figura. Justo en ese momento donde teníamos que dar un signo de unidad, se separaron, ¿no? No, pero decía la gente ahí en el programa de televisión que habitualmente los protocolos son de presidencia cuando bajan hacia un evento y por eso decían que llamaba la atención después de los chisporrotazos con, no sé, con Francia, con todo eso que pasó con la Villarruel, ¿no? Así que, bueno, no quise meterles en ese tema. Lo que pasa es que tenemos que ser respetuosos del trabajo de otras personas. Y nosotros estamos, digamos, ¿cómo te puedo decir? Qué diplomática que sos. Vamos a tener el título La más diplomática de todas esas. Vamos a tener el título orgullosos de nuestro trabajo, de nuestro desempeño, pero después, del 9 de agosto, te voy a decir, tengo el título. Hoy soy una estudiante a punto de graduarme y por respeto a aquellas personas de trayectoria, prefiero no opinar del trabajo. Primero porque no estuve. Entonces no entiendo el contexto en el que se está dando. ¿No entendés el contexto? Puedo decir lo que consigue, lo que corresponde, pero prefiero evitar una opinión personal. prefiero evitar una opinión personal. Esa es la respuesta. Buenísimo, buenísimo. ¿Con caña con ruda, entonces? Arrancamos con caña con ruda. Arrancamos con caña con ruda. ¿Cuánto gana un ceremonial? Bueno, en el Estado, no sé si eso está tabulado o no, o depende. Depende. Depende, digamos. Es muy sensible. Si yo contrato a alguien para un evento, por ejemplo, ¿qué tengo que pagar? Quiero que vos organizes, vi que el otro día estuviste con lo de la inmobiliaria, por ejemplo. ¿Cómo cobro eso? Yo, locutor, sé cuánto te voy a cobrar si vos me contratás, digamos. Lo que pasa es que no hay un parámetro. A ver, como los abogados que tienen dicen el monto es tanto. Se está luchando que el ceremonial también pueda cuantificar cuánto es su trabajo. Porque más allá de, digamos, es difícil cuantificar o poner precios a un servicio. La gente por ahí está más acostumbrada a lo tangible. Entonces, acá se suma horas de planificación, por ejemplo, no sé, tenemos que cerrar algo, no tenemos un lugar, fuimos a un café y hablamos con la persona encargada. No le vamos a pedir a la persona. Desde ahí, desde la primera reunión que vos tenés con la persona que te quiere contratar, arranca desde ahí. Es decir, bueno, todas las reuniones previas. ¿Eso yo no puedo resolver con la inteligencia artificial, por ejemplo? No, no, no. ¿Te va a dar una sugerencia? Hay cosas que no. ¿Te va a dar una sugerencia? Organízame, tipo Macri, viste que le hizo un discurso ahí en el... Pasame el discurso, leyó el discurso y estaba perfecto lo que le decía. ¿Te puede dar una sugerencia? Pero tenés que ir a ver el salón, la cantidad de personas que van a asistir, qué se va a ofrecer, quiénes van a hablar. Es un montón de previas antes del evento. Se hacen muchísimas reuniones y después se llega a un acuerdo monetario. Si llegas al acuerdo, entonces, o tomo el trabajo o no. Acá en el Poder Judicial me están, te están viendo. Me están chillando. Uy, uy, uy. Ah, está Lupe también ahí. Lupe, la colega. Sí, sí, sí. Vamos a contar la colega también. Ella es parte del panel de experiencia. Sí, sí. Lo mismo que la licenciada, perdón, la técnica Sonia Lee y Rubén Heredia. Conocidos en el ámbito, entonces, ese panel de experiencia está bueno porque es el ida y vuelta. ¿Por qué digo el ida y vuelta? No me dijeron cuánto ganan. Porque no tenemos un monto específico. O sea, mirás mi cara, Jorge, pobrecito. Claro, depende la cara del cliente también, ¿viste? Ah, claro, está bien. La fecha, la cantidad de personas. Ah, mira vos. Tenemos una cierta preguntita que te podemos dejar y... Ah, sí, mira vos. Gracias, chicas, por venir. Gracias. Felicitaciones y está bueno que entran en el área de la capacitación, básicamente. Sí, sí, sí. Para que no queden dudas en el laburo de ustedes. Desde el Estado, el IMEX está organizado también por el Estado. Sí, claro, porque depende de la vicegobernación. Claro. Y por eso tienen cuántos, ¿cuántos egresados? ¿19? 19. ¿Y cuántos empezaron la...? Y empezaron como 40. Sí. Muchos, sí. Lo que pasa es que es una carrera que lleva tiempo, el programa es bastante difícil de llevar si trabajas, tenés familia, pero dentro de todo se fue llevando bien y lo pudimos culminar. Sí, somos, o sea, de estos 40 que yo dice, ¿por qué también tanta diserción? Somos agentes del Estado, somos personas que estamos trabajando, o sea, que ya tenemos una cierta mochila de actividades y esta es una carrera que demanda mucha lectura. Una última, ¿se saluda con beso o sin beso en un protocolo? ¿Políticamente correcto? Con la mano. Con la mano. Nosotros, los argentinos, los misioneros, somos esto, pero si vamos a un lugar y no sabemos cómo es la cultura, lo más correcto, no le puedo hacer así, digamos. Lo más correcto es con la mano. Aunque te gustaría, pero... O Messi, viste que cuando salen todas las fotos, él está así, él nunca extiende la mano, es parte de su protocolo también. Bien que hace también. Bien que hace, no sé los problemas que va a tener con... Antonella creo que se llama, ¿no? Bueno, gracias por venir, chicas, ¿sí? Gracias por invitarme. ¿Por qué te esperamos mañana? Sí, no hay lugar, dijiste. No, no, no te esperamos mañana a las 8 de la mañana. Es políticamente correcta, y acá en Ciudades va a estar el profesor Aníbal Gotelli que es nuestro máximo referente en el protocolo de la Argentina. Estamos cerquita. Sí, lo charlamos. Y él va a opinar de eso que ustedes no quisieron opinar. Él está a la altura de opinar porque ya tiene su trayectoria y está a la altura de la situación. Te esperamos con la caña con Ruda. Bien. Y a las 4 de la tarde tenemos la disertación de nuestro rector, Mariano Pianovic. ¡Eh, Dalén! Y vamos a tener acto de cierre, así que te esperamos, te esperamos para que compartas con aquellos que no pudieron asistir al Congreso por una cuestión de cupos y que quieren saber y que se quieren, los invitamos a que... Una última, ¿cuánto dura un discurso? ¿Cuánto debería durar? ¿Eso tiene un...? Se pacta. ¿Se pacta o...? Puede ser entre... ponerle en un acto de apertura, son 7 personas, se pacta que sea corto, no más de... ¿Revisan ustedes el tiempo? Se le sugiere, sí. Se le sugiere y también es para... Que no se pise. ...rejecionar el tiempo y que todos tengan la misma... También lo hacemos con los pastores o los sacerdotes que dan la bendición. No sé si me decimos, que sea... En el versículo tal empieza a recorrer... Claro, eso sí lo marcamos siempre porque a veces se copan y creen que... Se extiende. Bueno, le digo a la gente que esto estaba previsto dos minutos, dijo Marlis cuando habló. Le muestro el audio. Dos minutos, Jorge, no va a durar nada. Dice, llevo tal... Vinieron tres, me rompieron el protocolo acá del estudio. Estás dejando mal para nada. No rompimos el protocolo. Te pedimos que te acerques a la mesa para que seas más amigable. Ay, ay, ay. Manejan todo. No, te organizamos acá una revista. Pero yo estoy a la derecha. Está bien. Usted. Está bien, me trato. Vamos bien. Estamos bien ubicados. No estoy en el centro, no soy el presidente ni el gobernador. Estamos bien ubicados. Gracias por venir en serio. Gracias a vos. Y está bueno un día seguir charlando de algunos temas, ¿no? Sí. Así que vengan, vengan. Políticamente te contesto. Sí. Venga, pero no me cobres. Ocho, cuarenta minutos, señoras y señores. Todo se puede hablar, sí. Mañana el tema con ruda. Paltamos. Háganle tomar caña con ruda y que venga y yo le hago la nota. Ay, bueno. Vale. Lo vamos a invitar, no le vamos a hacer tomar. Lo vamos a invitar. Por ahí, viste, qué sé yo. Quebramos un poco el protocolo. Sí.